Habla de un amor alucinante Tan intenso y fascinante Como el sol de primavera Habla de un amor casi perfecto Excitante y tan honesto Que se exhibe donde quiera Dicen de este amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor para la historia Cada memoria Nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor Más grande que el amor Tan grande que es mi estrella Y mi bandera Lo nuestro es un amor Que es tan profundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que nos quema Pero que grande que es este amor Cosita bueno Y han vivido río Y muertos de un amor Casi imposible Excitante e impredecible Que acaricia y atropeza Dicen de este amor Que son el uno para el otro Y es que están hablando Simplemente de nosotros Lo nuestro es un amor Para la historia Cada memoria Nos marcará la vida entera Lo nuestro es un amor Más grande que el amor Tan grande que es mi estrella Y mi bandera Lo nuestro es un amor Que es tan profundo Que asombra el mundo Que da esperanza y ganas nuevas Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que nos quema Lo nuestro es un amor Más grande que el amor Tan grande que es mi estrella Tan grande que es mi estrella Y mi bandera Lo nuestro es un amor Que escapa la razón Violento como el fuego Que nos quema Lo nuestro es un amor Para la historia Para la historia ¡Ey! Con licencia autorizada Sabes, estoy sin ti Y vuelvo hasta morir Sabes, no puedo hallar Una razón para olvidar Sabes, no sé escapar Aunque entrete hasta el fin Es tan grande que es tan grande que quema fuego en mi corazón Que el amor no se puede Yo te espero hasta el fin Yo te espero hasta el fin Yo te espero hasta el fin Si te excusas, adoro Solo amor Solo amor Solo amor Sin ti, ya no habrá otro igual Y si quieres volver Aquí estoy Saltame a entrar Tómame la Tómame la Oh, dame la En cada amanecer duele la soledad, mira no puedo más En un día no acepto el medio, en un día de abril El otoño llegó y se deshoja de pronto todo este amor Ven mi amor no se fue, yo te espero hasta el fin Si te expuses amor, solo amor, solo amor Sin ti, que no aprendes a amar, que prefieres dejar Nuestro amor sin pesar, que historia real Sin ti, ya no habrá otro igual Y si quieres volver, aquí estoy Sin ti, que no aprendes a amar, que prefieres dejar Nuestro amor sin pesar, que historia real Sin ti, ya no habrá otro igual Y si quieres volver, aquí estoy Doname Eso, 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 eso